Hola hola amigos de nómada por la aldea hoy seguimos continuamos aquí en Jericó y vamos a conocer la reserva natural las nubes y por favor recomiendo observar el vídeo hasta el final porque cuando alcancemos el final les voy a enseñar el ángel que habita en esta montaña comencemos vamos a ver miren lo que nos va anticipando el camino lo que nos va a mostrar esta reserva natural durante todo el trayecto cuántas escalas son pues no sé con todo esto que nos rodea si esto va a ser lo que nos va a acompañar en el camino pues todo esfuerzo físico vale la pena esta reserva natural se encuentra a 2400 metros de altura y es un recorrido aproximado de 5.5 kilómetros miren ese pajarillo vamos a encontrar durante todo el camino fauna fauna silvestre aves monos aulladores mariposas armadillos y con algo de suerte algún venado hasta aquí llegan las escaleras ese es el camino a seguir de allá vengo y por aquí seguimos rumbo a las nubes miren cómo se vende bonita ya la la cúpula de la catedral sigamos aquí encontramos otra vez el sendero empedrado que nos marca el camino la ruta como pueden escuchar no sé se alcanza a escuchar top se va debajo de nosotros va pasando el agua y esto esto es hasta son estaciones de peregrinaje en semana santa wow o sea que por aquí por esta ruta hacían procesiones de semana santa o hacen procesiones en semana santa gran esfuerzo hola cómo estás bien también vienes de la nube qué tal lindo cuánto falta falta como 20 minutos para llegar al primer punto pero lo recomiendas vas a tener un excelente día gracias de dónde eres ok bienvenido vamos a hacer el recorrido completo voy a llegar hasta el antiguo telesférico que allí se encuentra abandonado vamos a conocerlo y éste a través del cable comunicaba el cerro del del cristo rey o morro el salvador con el esta montaña de las nubes en ambos lados hay miradores lástima que ya no funciona el funicular telesférico funicular no esto es tan cierto si no cambias todo se repite si no cambias tú no cambiarás tu vida a veces las personas absurdamente intentan cambiar su situación pero siguen haciendo lo mismo siguen actuando de la misma forma para poder cambiar tu entorno tu situación actual debes cambiar tú la subida es dura pero el hermoso contacto con la naturaleza disipa cualquier esfuerzo vale la pena hay trayecto super empinados como éste aquí las escalas ya no son en piedra son en tierra pero tienen un soporte o base en bareque o caña y tablas el que hacen que los escalones se conserven a pesar de la lluvia en la corrida de las aguas hay una cabañita pero parece abandonada todo el trayecto está lleno de mensajes motivadores y constructivos estos bellos colores de la naturaleza es lo que más motivan a seguir está abandonado es hoy lástima porque sería un excelente punto de hidratación de picar algo como coges el billete recoge la basura todo el camino está lleno de mensajes pero como les digo está abandonada es del distrito según me dijeron sigamos miren esta bella ventana natural ya vamos llegando cada vez más cerca de las nubes sueña pero no te duermas pues esto esta raza paisa esta expresión la conocen muy bien viven su regionalidad son progresistas y se preocupan por estar siempre bien bien y súper atentos con el visitante o sea bien ellos cuidando su entorno y atentos y muy atentos con el visitante esta es una estación de antena pero miren que sirve como punto de referencia para regresar siempre voy marcando en mi mente en mi memoria imágenes que me recuerden el camino de regreso que me faciliten el regreso aquí una estación de reposo y miren que bonito parece un oasis aquí en la mitad de la nada aquí tomaré algo de aire miren que vista miren que vista qué belleza me encantan estos recorridos por la naturaleza estar aquí sentirla el espíritu de toda esta montaña se llena se siente una energía bonita sigamos después de esa primera estación seguí avanzando porque vi del otro lado lo que era la antigua estación del del teleférico entonces voy a ver si llevo corrijo voy a llegar vamos a llegar siempre estoy pendiente de que lo que diga en palabras lo digo de tal manera porque sé que mi mente lo recibe como hechos ciertos así que hay que declarar lo que se quiere lograr miren otra vez esta vista definitivamente esta subida no solo es espiritual no solo es lo físico sino también lo espiritual me parece chéverísimo estamos entrenando físicamente y también nos alimentamos de manera espiritual otro mensaje otro mensaje cuando Dios te bendice no hay maldición que pueda alcanzarte y aquí ya ven que vamos alcanzando la cima otra estación de descanso pero mi lógica y mi sentido y mi sentido de orientación me dicen que para acá está la antigua estación del telesférico que alcancé a verla desde la primera estación de descanso aquí hay más sillas todas las sillas y los puntos de descanso se ven bien cuidados todo está muy bien cuidado ¿qué será esto aquí? aquí hay puntos puntos hasta para recostarse en estas bancas largas te puedes recostar si quieres si estoy seguro que por aquí llevo a la estación esa me decían que que no cogiera para acá completo porque podría perderme creo que va el viajar constantemente agudiza tu sentido de ubicación miren aquí estoy con las nubes aquí al lado por eso se llama así esto las nubes están aquí mismo no se ve nada está tapado aquí estoy entre las nubes estoy entre las nubes qué bonito se supone que aquí es la mejor vista al cañón del cauca cuando está tapado pero no perdón cuando está destapado cuando está despejado hoy no hoy no tenemos la vista al cañón del cauca pero estamos entre las nubes lo que sí es que estoy entre las nubes literalmente hablando se siente esa gotas diminutas ese rocío esto es muy cierto aquí no hay wifi pero te aseguro que encontrarás una mejor conexión y estos son los cables del telesférico abandonado lo que era la alimentación eléctrica del telesférico soy feliz y este es el ángel de quien les había hablado al inicio la vida un instante es una aventura por eso respira ama y disfruta lo simple una sonrisa una mirada un café el silencio sé feliz bendiciones jeremías cano acuérdate de tu creador en los días de tu juventud 26 de julio del 2017 7 ¡Gracias!